Hola, bienvenido a Caliente Casino. En esta ocasión quiero que veamos juntos un juego de la familia EGT, en donde se lucieron porque han hecho realmente una serie entera para honrar el tema tradicional de ranuras de la vieja escuela. Su nombre es More Dice and Roll y tengo que admitir que es probablemente uno de los mejores de su tipo. Vamos a verlo. ¿Qué es el juego de las líneas de pago? Ya te he contado que veremos las frutas a las que estamos acostumbrados. Tenemos limones, cerezas, ciruelas, naranjas, uvas y sandías. Adicionalmente vamos a encontrar campanas de oro y un número 7 rojo rubí. Tan pronto como tengas una secuencia ganadora con cualquiera de estos símbolos, estos comenzarán a bailar en torno a una pequeña llama. Es súper entretenido. Nuestro símbolo Wild se presenta en forma de dados rojos y es una adición hermosa a toda la sensación del juego. El Wild puede aparecer en cualquier lugar en los carretes, así que asegúrate de estar atento. Además, tiene la tendencia a expandirse a todas las posiciones vecinas. La animación que los desarrolladores hicieron para el efecto de expansión es brillante. Los dados se mueven y vuelan en los lugares vecinos para después tomar el lugar de los símbolos. La música también es especial para meterle más emoción al momento. Cuando ocurre, todas las frutas seleccionadas comienzan a girar en sus llamas, mientras los dados giran en el aire. Por último, quiero contarte que los cuatro jackpots de la parte superior de la pantalla estarán ahí esperando que los ganes. Cuando aparece alguno, verás una nueva pantalla con 12 cartas. El objetivo es obtener tres con el mismo palo. Cualquiera que logres conseguir será el premio mayor que ganes. ¿Qué te parece? Sin duda es un juego que debes probar. ¿No lo crees? Una vez más, recuerda contarnos en los comentarios tu experiencia jugando More Dines and Roll y no olvides suscribirte a nuestros canales para poder ver videos exclusivos para ti. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto.